Venían cazando al mollo, no lo querían agarrar Ya sabían dónde estaban, pa' que la van a jugar Se valieron puro cuento, para poderlo apresar No te vayas al crédito, así le dijo el carnal Ya la trae contra nosotros, la defensa nacional Trae palmo y secar la lumbre, como lo iba a imaginar Cuando se defiende el trono, se le tiene que atacar Con su mirada serena, le dijo al perdón del tran Van a caer muchas cabezas, empecemos a contar La Sierra de Sinaloa, siempre te va a recordar Músicos y pistoleros, aquí te van a esperar En la palma de un buen ciudad, hacen falta los verdes Músicos y pistoleros, aquí te van a esperar 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 Músicos y pistas, aquí te van a esperar Músicos y pistoleros, aquí te van a esperar Al dueto de los migueles, siempre voy a recordar Nos veremos en la palma, cuando salga del pena